En puro tomar Dice que no comía No más se le iba En puro tomar Jurar Que el mismo cielo Se estrebecía A lo destruyado Como Subió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Encantada Ay, 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 ay En mí Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Morir Viva México 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 cantar una casita sola con sus puertitas en par en par jurar que esa paloma no es otra cosa más que su alma que toda la despedida a que regrese la despedida cucurrucucu bailaba cucurrucucu no llores las piedras jamás bailaba que van a saber que van a saber mi amor las piedras jamás ¡Gracias!